¡Hola, hola! ¿Cómo están, chicas y chicos? Bueno, muy buenos días por Perú. Voy a estar esperando las que se conecten para continuar el día de hoy con el tallercito gratuito. De todas maneras, si por ahí se llega a conectar con el tiempo, el taller va a quedar grabado, ya saben, en Facebook y en YouTube. Voy a traer los materiales que ya los tengo acá avanzaditos de la vez pasada. ¡Gracias! 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 pastelera en este caso. Ya habíamos ido a esta boulangería, a esta pastelería y hacen unos pasteles riquísimos. Hola Calma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No queda muy lejos de casa y la chica nos dijo que ya había trabajado largo tiempo en París, pero como quería algo más tranquilo se vino a burreos. Ahora voy a utilizar estos braps de 0,5 que también nos tenemos a disposición en la tienda. Son unos braps de cabecita redonda, son diferentes, no son de los planitos, así que quedan muy bonitos. Y bueno, nosotros le mostramos, ella nos dijo, sí, bueno, agarró la idea y de verdad que le explotó mucho más porque quedamos maravillados con él, con la idea súper explotada que la había realizado cuando recibió mi esposo. Normalmente acá no hacen unos pasteles así súper grandes con tanto diseño, sino si lo quieres así un montón de diseño, pues te sale un ojo de la cara, literal. Y si no, normalmente los pasteles son sencillos, pero con un montón de frutos, el bosque y el sabor sí es, o sea, el pastel tú pagas por el sabor, por la calidad de ingredientes, que es riquísimo. Eso sí, este, es sacarse el sombrero con ellos. Pero en realidad la chica hizo un pastel, aparte de rico, que estaba hermoso. Le puso globos, le puso su cake topper, hizo unos zapatitos preciosos en azul y en rosadito. El cake era prácticamente un carrot cake, pero de novia, porque lo puso un montón de frutos secos. Y en el medio estaban almendras del color del sexo de la bebé y chocolates del color del sexo de la bebé. Entonces nosotros cuando partimos el queque, adentro estaban todos los chocolates que salieron y ahí fue como que la revelación, ¿no? Fue muy bonito, muy, muy bonito. La idea como ella lo explotó me encantó. Bueno, ahora para que, esto en realidad lo hemos pegado, pero para que dé la ilusión nada más de que está sujeto con braz, le voy a poner acá sus brazitos, ¿no? Ahí está. Y va a quedar mucho más bonito. Hola, Emma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Perú. Muy buenos días, chicas. Disculpen que yo las saque temprano de cama, de todo. Espero que pueda acompañarlas así en sus actividades, ¿no? Yo sé que muchas veces ya comienzan con las actividades el día de hoy. También están con... O de repente algunas están trabajando. Unas chicas me dicen, te vemos mientras trabajo, ¿no? Bueno, si no les van a llamar la atención normal, no hay ningún problema. Hay trabajos más estrictos que otros. Uno puede a veces mantener el tiempo normal. Ahí está. Los dos brazitos, como que hagan que están sujetando la etiqueta. En este caso es un papel en el cual las flores... Hay flores que van hacia arriba, hay flores que van hacia abajo. Entonces no altera en este caso. Luego habíamos preparado este trocito la vez pasada. Y bueno, yo ya lo cosí. Fui avanzando. Lo único que voy a hacer ahora es pegarlo para que cubra. Por eso teníamos que poner los brazitos antes. Quienes hayan hecho agendas, pues ya saben que esto en realidad es un proyecto que se acaba en un día. Solamente que mientras vas explicando, vas hablando y todo, se van pasando las horas. Luego lo voy a estirar con una paletita. El día de hoy está súper lindo. Bueno, en la mañana está súper nublado, muy fresquito. Y ya como por la tarde se puso soleadito. Pero igual está una temperatura agradable. Es muy importante la temperatura. Mientras veo a mi hijita, te estoy viendo. Gracias, chise. Agradece el esfuerzo. Yo sé que no es nada fácil, la verdad. Porque hay muchas mamis, hay muchas chicas que están trabajando. Y bueno, pues hacerle un día lunes, ¿no? Muchos. El día lunes es como que el día más pesadito de la semana. El día más esperado y más amado es el viernes. Porque se acaban todas las obligaciones, por así decirlo. Y el día más pesado porque comenzamos con todo ese lunes. Acá frío. Pero, uy, sí, chicas, siguen ahí con unas temperaturas. Con la baja de temperaturas que se han dado en Latinoamérica, imagino, ¿no? No creo que sea solo Perú. Que esté sufriendo la horita. Debe ser quizás todo el Pacífico. Estiramos para retirar básicamente las pelotitas de aire que se generan. Y así no se nos levante el proyecto. Ahora vamos a pegar la siguiente partecita, que sería esa de acá. Como ven, funciona súper bien con esto. Y lo que me permite es que no me crea más volumen, ¿no? Yo le pegué acá un trocito de cartulina. Porque la otra vez me di cuenta que se veía un poquito. Había cortado de más. Entonces, para cubrirla solamente le corté un trocito y ya está. Con eso se cubre más que suficiente. Voy a pegar primero esta parte. El regamento bloque es un poquito fuerte. Al menos este de acá, de esta marca, un poquito fuerte. Yo siempre mantengo por eso o la ventana abierta, o la puerta abierta. Como para que no me esté acá abombando de olor. Porque, de todas maneras, hay que tener cuidado con todos los químicos, ¿no? Cuando yo estaba recién operadita, uff, olvídense. Me estaba trabajando, ¿qué? Diez minutos con esto y ya me quedaba sin voz. Voy a cuadrarlo tanto arriba y abajo. De tal manera que no me falte. Ni me sobre. Como lo hemos calculado, que está ahí bien. No debería de pasar. Me acabo de dar cuenta que la etiqueta debería de haber estado acá, no acá. A ver, vamos a ver cómo se va a ver. Igual queda muy bonito acá. Que el tema va a ser. Sí, no pasa nada. Ya. Si no que se acostumbrada a tener las tapas separadas. Me quedará como una decoración más. Igual queríamos decorarlo. Pues ya saben, chicas. La que están siguiéndome, la... Si desean la etiqueta así, tal cual. Como si fuera un nombrecito, así. Pues lo pueden poner atrás o adelante. Depende como les guste. Igual va a quedar muy bonito. Es un detallito, ¿no? En las uniones no le pongo para que me permita cerrar, abrir. Primero cogemos la primera unión. Pegamos. Segunda unión. Y vamos pegando. Buen día. Mis saludos de Pucalpa. Sí, es que en la zona generalmente hace calor. Pero desde el viernes hace un frío. Y más por las noches. Aunque esté saliendo su cita y está volviendo calorcito. Uy, qué rico. Bueno. La verdad que en la zona tiene un clima muy bonito también, ¿no? Espero que por allá no esté haciendo tanto frío. Como en Lima, que las chicas de Lima sí se quejan bastante del frío. Es un invierno diferente en todo aspecto. Ahora ustedes dirán, ¿pero no les has puesto el broche? Como les comenté la vez pasada, no vamos a usar broche en este proyecto. Porque vamos a usar unos fieltros. Listo. Ya tenemos nuestras tapas. Va a venir así. Estar así. No pasa nada. Ven, queda bonito también la etiqueta ahí de lado. Me hubiera gustado que esté atrás. Pero se me chispó, tío. Mira, estaba acá. Normalmente la idea era que esté acá. Pero bueno. Queda lindo igual. No queda mal. Bien. Ahora lo que vamos a hacer en este caso es trabajar. Yo tengo la cinch. Pero que no tenga la cinch no hay problema. Si tienen este alicate, si tienen una perforadora y pueden ir calculando. Hay perforadoras que te permiten ver un poco más que otras. Yo tenía una en Perú que la verdad que una perforadora normal te perforas el cartón. Porque pueden perforar este. Si tienen la de varios agujeritos, pues tranquilamente y con unos alicates pueden hacerlo ustedes también. No necesitan más que ahora. Uy, ya no tengo la cinch. Me voy corriendo. Me compro la cinch. ¿No? No, no hay. O sea, si tienen las facilidades pueden hacerlo, pues normal. Y si no, no pasa nada. No pasa nada. Ahora, lo que yo siempre hago es tener una hojita de prueba. Ya saben que la vez pasada les mostré las hojitas con las cuales voy a trabajar. En este caso son estas de acá. Que vienen 100. Yo voy a coger 50 porque son hojitas de 205 gramos. Entonces son hojitas gruesas. La verdad que 100 me ocupan como si fueran 80 o 100 en otro tipo de hojitas. ¿No? Y bueno, teniéndole una mitad acá justo en el medio. Dice center. Quienes tengan la cinch. Entonces yo la pruebo. Si efectivamente todo está bien. Bajo, todo. Si todo va bien, pues van a caer los huequitos en el mismo orificio. Entonces iremos haciendo grupitos. Puede ser de a 10, puede ser de a 5, como ustedes prefieran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Voy a ir haciendo otros grupitos así, teniéndolos ya listos para que yo pueda trabajar. Y pasarlos de frente a agujeriar. En este caso yo tengo unos que son cuadriculados, que no son agujereados. Porque a mí me gusta hacer los agujeros por mi cuenta. Y bueno, no los tengo como agenda, agenda. Yo sé que hay algunos que ya vienen, que uno mismo puede imprimirlos y todo. Pero lo que me gusta es el tema de a mí misma cortarlos. Y yo misma anoto y dibujo por mi cuenta. Entonces por eso es que yo prefiero trabajarlo así. Bien, vuelvo a colocar mi moldecito y bajo. Vamos a parar, a ver, quizás con más fuerza. No, al parecer tienen que ser menos. Vamos a quitarle 3, a ver. Como les digo, es bien pesado. Porque son bastantes hojitas pesaditas. Ahora sí. Con 7, sí. Sí, venga. Si fuera menos, si fuera un poco más, no pasa con este tipo de gramaje. Como se habrán dado cuenta. Ahí está. 7, estamos. Me voy a volver a probar. Me parece que se movió un poquito. No está bien. Tiene que entrar nuevamente por estos agujeritos. Por eso es que lo vuelvo a probar. Y lo vuelvo a probar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Listo. Siguiente. Y así voy a seguir avanzando. Hasta terminar mis hojitas. Acá hay un excedente. Le damos un excedente. Le damos un excedente. Ahora sí. 6 y 7 me agarra con 7 si tienen de repente otro gramaje sus hojitas pues les va a agarrar este muchas más normalmente yo con las delgaditas entre 10 un poquito más son gorditas y ya estamos listo todos están bien cortaditas ahora me voy a pasar a cortar este acá sería mi cajita está muy gruesita se va a resistir un poquito es la costura que no me dejaba pasar vamos a medir listo 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 esta es la parte de acá estoy perforando acá entonces esta tiene que ingresar así listo 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 y para esta época nunca así y 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 ahí está exacto ya tenía más hojas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya listo nos llevamos esto a un ladito y ahora primero lo primero esto de acá lo pueden dejar este solamente tal cual está para que actúe como una pestaña o en mi caso lo que yo voy a hacer es pegarlo porque lo he cortado entonces por separado es justamente para que no sea volumen y me permita perforar por eso les decía que es bueno tener una guía cuando al principio de repente a mí se me hace fácil con la guía y bueno puedo verlo pero si de repente por ahí a alguien se le complica lo único que tienes que hacer es al medio después de doblarlo es hacerle una raya encima ¿no? con un lapicero con un plumón con algo que te permita notar mucho mejor el centro en todo momento y es recordar siempre cuál es la parte de arriba de abajo que estás considerando para las hojitas porque si no este se te puede descuadrar un poquito luego la vez pasada a nosotros acá bueno en mi caso se me corrió un poquito la máquina la máquina lo único que hice fue agarrar y pegarle un trocito de otro cartoncito una cartulina y ya está con eso lo solucionamos todo tiene solución el que ha sido mi guía no lo voy a utilizar porque si no va a aparecer una raya en una de esas páginas ahora lo que voy a pasar a hacer es armar lo único que hago es mover la de adelante hacia atrás o la de atrás hacia adelante como prefieran ahí está lo colocamos así vamos a colocarle acá los aritos que vamos a escoger para conocer qué aritos le irían mejor pues existen unas guías estas las conseguí en Perú que son de la marca de City Art entonces tú dependiendo de la cantidad de hojas y cartulinas que tengas es una puntada simplemente de rayas dice no es tan no dice zig zag ni nada simplemente una de rayas y ya está entonces acá me sale que más o menos yo necesito uno de siete octavos del aro con el cual voy a trabajar como le he hecho unos de acá de uno dos tres cuatro cinco y otros cinco entonces voy a cortarlos a cinco y cinco ahora si contamos uno dos tres cuatro y cinco y cortamos en el medio vamos a ver si estamos con fuerza no tenemos tanta fuerza no tenemos tanta fuerza este acá quizás ahí está uno dos tres cuatro cinco y ahí ok no es nada dice si le hice uno sencillito nada más para que bueno pueda agarrarse ahí para hacerle detalle ¿no? por acá ya estamos de calor por acá colocamos por acá colocamos el paquete al final disculpen si veo una cabezota por ahí que es la mía bueno es acá ahí está mucho mejor sí porque si no y esa cosa que aparece por ahí ¿qué cosa es? mi cabeza yo sé que algunas chicas lo tienen cerrar un poquito antes ¿no? un poquito más para darle formita para darle este soporte no pasa nada la verdad no pasa nada está acá ¿cuánto estamos usando? cerrando un poco más un poco menos esto esto tiene que chocar acá al fondo nos volveremos a parar que así no podemos sentadas no podemos yo le voy dando de poquito a poquito medio temerosa voy si noto que de repente le falta ya está ya está cerró y ahí está listo queda internamente para que no nos cause problemas voy a tardar mi día cada cosa en su lugar y cada lugar cada cosa ya con esto te diríamos ya casi está nuestra agenda ¿no? pero ¿por qué no le pusiste el broche? me van a decir ahorita todavía todavía no hemos terminado como les dije yo voy a utilizar estos fieltros bueno tengo los fieltros acá los rosaditos pero por el color me gusta el amarillo así que se le voy a poner el amarillo en esta ocasión hay fieltros de todos los colores chicas así en redonditos así como están viendo lo que voy a hacer es poner este como le llaman la hembra y el macho así cuando junta y le voy a poner el bloco porque yo sé que vienen estos con pegamento ya pero yo no me confío yo siento que ese pegamento es para un ratito y ahí lo aplico ahí le da hola Natalie disculpa si no te he saludado si yo siento que el pegamentito que viene este así y todo yo digo está bueno te ayuda a fijar pero para asegurarnos de que dure más del tiempo le ponemos su pegamentito ahora voy a guardar estos las anillas y voy a traer lo último que nos faltaría que sería el detalle de nuestro sello lácteo ahora si tienen sticker puffis lo que ustedes deseen esta agenda la pueden completar aún más entonces como es un sobre están mirando hacia acá ¿no? para mí lo bueno de esto es que como nos viene con el fondo este medio acetato pues normal nosotros podríamos colocar el color que quisiéramos miren me gusta este rosado como le queda pero este verde me siento que le juega mucho mejor no sé me encanta ese rosado también le voy a poner ese de acá creo yo a ver le voy a jugar un ratito como les digo el pegamento es un chiste con el que vienen estas cosillas el pegamento no creo que no sé estoy indecisa este rosadito ahí ya bueno ya el rosadito creo o el verde no vamos a por el verde vámonos por el verde ahí como que ha quedado un que se ha despegado algo pues es este de acá pero como le vamos a poner encima no pasa nada ahí está son unos sellos de gomita preciosos los hemos tenido también en la tienda son de la marca de entopía y te sirven para un montón de proyectos es la anterior que yo utilicé fue este de acá de flores miren tengo ya dos sobres dos agendas sobres cada una con su su estilo una más cuqui yo diría ahora siento que esta es mi preferida estaba con la idea voy a regalarla porque justo en este mes tengo a alguien muy especial que cumpleaños que debe estar viéndome ya si dije ya dice ya tengo agendita dice mi mami justo cumpleaños este mes que viene entonces yo decía vamos a hacerle una agenda porque a ella también le encantan las agendas y ahí está a ver imán también se le podría poner por supuesto dice claro que sí imán también se le puede poner incluso si a ver vamos a ver si ya pegó porque a veces demora en está pegando está pegando agarras super bien a tu fiestro como te das cuenta ahí está mientras vaya pegando vamos a ayudarlo un poco cuando vas a pegar el imán tendrías que hacerlo debajo de esta antes de pegar este detalle y entre el rosado y la tapa entonces no te olvides eso anótalo en un post y algo así pégalo en tu para que no te confundas como yo hice un poquito eso pero no pasa nada porque igual le queda super lindo y te acuerdas de que vas a ponerle imán y si no en mi caso como les dije yo los broches que tengo son muy gruesos y si yo le hubiera puesto acá un broche entre el rosado y la tapa quedaría muy muy grueso entonces se notaría amarillo esos son lácteos ya les veía sí quedaría muy bonitos también los imantados ahora sí por ejemplo tengo que estar ahí que está secando todavía no ha terminado de secar y bueno lo último que quedaría sería hacerle todas las cositas acá al contorno que para esto voy a utilizar un poco de tiritas tengo por ejemplo esta de acá que es una corredita tengo metalizados tengo dijes voy a poner todos mis mis charmings y un poquito de cintitas voy a traer las cintitas vamos a ver estas de acá no estas de acá le puedo poner que me quedarían también muy cookie estos de acá entonces en los charmings lo que voy a agarrar es el que dice high made le vamos a colocar este de acá vamos a hacerle un lazo voy a sacar una cantidad esta de acá es la corredita 0,2 tenemos tres tamaños de correas doradas tenemos el tamaño de 0,2 el tamaño de 0,5 y el tamaño de un centímetro disponibles en la tienda para las chicas que estén en Perú por supuesto porque todo lo que es correas yo no lo tengo acá en Francia lo tengo todo ya ahí en Perú a libre disposición para ustedes la que más se vende la más pedida por todas es la de 0,2 salen por metro y si compran más de un metro pues les envolvemos todo no lo cortamos eso sí salvo en una ocasión que por ejemplo ya teníamos cortes y son los últimos 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 que se están llevando pues ya ahí sí viene cortado pero si no si todavía hay cantidades y no hemos cortado anteriormente salen por rollitos no por metritos ahí está vamos reduciendo un poco voy a agarrar y voy a hola soy Gina ¿qué tal? ¿cómo está? buenos días buenos días para no confundirme el horario Gaby ¿qué tal? ¿cómo está? saludos a Chiclayo gracias por conectarte Gaby y en el medio de mi lazo le voy a poner el handmade el handmade también lo pueden poner acá en los ¿cómo le dicen? en el blinding en español por favor ¿cómo le dicen? en las anillas en las anillas disculpenme y estas son las cintas que hemos tenido nosotras de de cintas de seda estos carretes antes los teníamos los hemos traído varias veces si todavía hay chicas que los quieran nos dicen para traérselos yo por ejemplo mis cintas las tengo así como ven acá las guardo conservo los plastiquitos porque no me gusta que se empolven ni nada siempre siempre en casa puede pasar ¿no? así que hasta la ropa a veces hace polvo porque ustedes saben crea perucitas o entonces yo por eso las guardo así bueno es una una idea más acá le hacemos otro lacito un poquito más por acá nuevamente 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 el nudo para que esté centradito ya con esto ya estaríamos terminando nuestra agenda ya solamente lo que nos quedaría es poner toda la inspiración interna si tienen más dijes pues le podemos seguir colocando yo ahorita le voy a dar una idea de los dijes que yo le pondría ahí está pueden ser más lacitos pueden ser menos lacitos como ustedes gusten listo yo le a mí me gusta ponerle uno arriba uno abajo es suficiente para que tampoco estorbe al momento de dar la vuelta con nuestra nuestras anillas porque si tenemos un montón yo siento que a veces se estorba pero es gusto de cada quien de que si ustedes prefieren más o menos eso ya depende de cada una ¿no? otro dije que yo utilizaría para colocarlo serían estos de acá son los últimos que hemos traído con perlitas ¿no? y una rosita y le podría poner por ejemplo acá o acompañando al handsmade que combinaría muy bonito con las hojitas que tenemos acá y otro aún más que le pondría sería este de acá de la abejita con fondo rosado y su florcita y esta también le quedaría muy bonita ¿ve? ahí se lo subo para que ustedes puedan verlo le decoraría aún más entonces ya eso ya lo haré después con una buscaré las anillas déjame ver si las tengo acá mis anillitas tengo unas que son mega claritas porque tenía unas que eran circularcitas perfectas y bueno con el tiempo se fueron haciendo ahí está esto que es de de bisutería ¿no? para mí ha sido un un halón conseguirlas la verdad porque no vayan a pensar que es tan fácil por acá el tema de bisutería conseguir estos materialcitos uff aparte que es carito en Perú siento que es mucho más fácil conseguirlos bueno quizás es porque ya uno conoce ya con los años que yo viviendo allá ya uno se va al tal punto y ya está ¿no? consiguió y acá es como que no puedo agarrar acá ahí están ¿ve? listo quedaría algo así acá también le podemos poner otro simplemente agarrarlo ahí pero acá el pegamento no me ha agarrado bien ya lo veía venir como crónica ciudad muerte anunciada literal porque ya lo veía ahí cuando el momento que lo despegué que no había agarrado tan bien ahí está tienes que venir aquí así dice ya después cuando cuando tenga un pequeño ahí podré ir mucho mejor ahorita la verdad que cuando es horas de de viaje no sé se me puede no se me permite todavía pero ya después con un pequeño ya podré bien chicas espero que les haya gustado el tallercito ha sido súper sencillito no faltaba casi nada la otra vez sino que van a disculpar que estaba ahí un poco cansadita este ha sido este ha sido el modelito y este ha sido con el que hemos terminado que me gusta mucho más ha quedado más bonito creo yo los colores y todo ven ahí por acá que son partes de la cintita ahí ha quedado entonces los el tamaño todos lo tienen en la web igual como se los he dicho lo que voy a hacer es subírselos para que ustedes puedan tenerlo y puedan repetirlo las veces que quieran este de acá lo que hice fue la parte interna hacerlo de copiel pero como les comenté es mucho más complicado en realidad no terminé de hacer el corte con la cinch sino que tuve que hacerlo a mano y la cinch me ayudó solamente para servir de guía donde quería hacer los orificios entonces por eso ya en base a la experiencia con la copiel dije no no hay forma lo malo de la cinch es que tiene un huequito por donde tú tienes que entrar exactamente y si no si se atora por ejemplo como en el tema de las hojitas que ya iba viendo hay hasta siete hojas me aguanta porque más por el gramaje ya no soporta entonces ya por eso es que te puede arrasar el trabajo y te lo puede malograr un poquito entonces solamente por eso trabajarlo dependiendo con un material un poco más ligero y por eso es que lo hemos trabajado con con cartulina luego como les dije acá por ejemplo lo que yo utilicé son unos stickers poofy que son estos stickers rellenitos y quedan muy bonitos también para decorar y bueno acá lo que utilicé fueron unas frasecitas unos bratzitos también le ha quedado muy lindo hacerlo en la parte de adelante y nos queda así nuestra libreta como para que nosotras podamos tomar nota que sirva de agenda para que nosotras nos registremos todo lo que vamos haciendo lo que queremos hacer vayamos dibujando entonces tengamos algo lindo para nosotras mismas en nuestro escritorio gracias bueno yo espero ver que ustedes vayan a replicarlo voy a ponerme ahorita me he atado el cabello porque está sintiendo calor bien muchas gracias por haberme acompañado yo espero ver las réplicas de todas ustedes estoy segura que lo van a hacer y ya para una próxima por favor me etiquetan para subírselos y para tener más ideas porque estoy segura que de todas las cabecitas juntas de todas las personas que se han conectado van a salir buenísimas ideas quienes puedan por favor compartan el taller para que les llegue a más chicas y quienes puedan también acompañarnos por el youtube por el instagram para que así podamos crecer también como familia si bueno muchas gracias chicas disculpen que ha sido súper cortísimo ya nos faltaban solo unos detallitos en esta agendita hemos acabado súper rápido ustedes también lo pueden acabar rapidísimo en su casa en dos tres horitas ya está lista una agenda pueden producir más un beso enorme a cada una de ustedes gracias natalie sorina jise gaby por haberse conectado y bueno qué bueno que les haya gustado un beso chao chao gracias teresita chau chau